Bien, 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 arrancamos el segundo bloque de Toro y Pampa y hoy tenemos unos invitados especiales y que saben bastante. Así es, más que especiales, tenemos gente famosa, que te favorece la tele. Así que tenemos de invitados a Marcelo Di Marco, escritor, periodista, después nos dirás si es alguna cosa más, Francisco Garrido, también periodista, ambos conductores de La Patria del Alma. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. El gusto es nuestro de tenerlos acá. Nosotros, como ustedes sabrán, somos un programa que se dedica más a la parte del rock o del metal y a veces nos damos estos pequeños gustos y bueno, tenerlos es un pasaje. Es un honor para nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, buenísimo. Acá nos trajo el amigo Marcelo Di Marco un libro que supongo que será el último que sacó. Este es de 2011. De 2011. El último libro mío se titula 25 noches de insomnio 2. Bien. Hace muy poco, ahora un mes y moleditas, Agustín de Abaitia, de la prensa, publicó una nota muy muy buena, realmente, no solo buena porque parecía escrita por mi abuelita, sino porque además fue al corazón del libro. 25 cuentos de terror, que es la excusa que yo utilizo para mostrar las miserias del mundo moderno. Bueno, es interesante. Muy interesante. Partí de esa base. El que trajo ahora es Victoria entre las sombras. Sí, es una novela que es una especie de thriller con elementos sobrenaturales también, con elementos fantásticos. Trata la historia de un chico llamado Tomás. Está en una situación familiar muy, muy desesperante. La madre se ha muerto hace tiempo, el padre se casó o se juntó, no se sabe nunca, con una madrastra que parece la madrastra de los cuentos de brujas. Y el tipo es un collarudo que no la pone en su lugar, por lo tanto, ella los tiene zumbando a el marido o el concubino, digamos, el hijo y la suegra, que vendría a ser la abuela de Tomás. O sea, un matriarcado, todo lo contrario a lo que nos quieren mandar, ¿no? No, no, seguro. Yo creo que esa novela hoy día no la hubieran publicado en Sudamericana, porque encima aparecieron tantas fobias. Vos decís que, por ejemplo, esta mujer tiene un nombre, en un momento serio, si no me acuerdo de este momento, ¿no? Pero se la conoce como La Gorda. Y hoy día hubiera podido ser acusado por los editores de obesofóbico. La cuestión es que... No me burla, usted se me rió de que hoy en día inventan cada palabra. Sí, no, seguro, yo me mato de risa. Hacé muy bien en reírte, por favor. Grandes inventores de... Sinónimos, de estupidez. Sinónimos y sobre todo de ofensas. O sea, todo es ofensivo hoy día, todo es ofensivo. El otro día apareció en Facebook, apareció la noticia de un pibe que, claro, la piba saca una foto haciendo trompitas, mostrando el surco de los senos, etc. Y este le puso like, le puso like a esta foto, like a la otra y la mina lo denunció por acoso. O sea, simplemente porque, bueno, si no querés que... No pongas trompitas, si no querés que... O no mostres. No mostres tanto, en todo caso. Podríamos decir que siempre para una acción existe una reacción, ¿no? Exactamente. Hay reacción. Lo que pasa es que ahora es sin acción posible. La reacción es inmediata. El otro día lo vimos con un escritor peruano que vino a trabajar su tercera novela en mi taller. Estábamos yendo para el centro y en el subte había una chica con español o verde, estaba viendo su celu y el otro pibe también estaba viendo su celu. O sea, los dos enchufados en la suya, cada uno. Y el pibe estaba al lado, no el peruano, el otro, el peruano lo testimonió. El pibe estaba al lado, pum, sin querer, páfate, la choca a la piba. Sin querer, ¿eh? Ojo, era evidente. Sí, sí, sí. Este agarró, pum, le pegó un empujón para salirse de encima. Y si este le llega a contestar algo, va preso. Sí, sí. Ese es el grave problema. Estamos convirtiendo a la sociedad o a la disociedad en la que se vive, la A sociedad, en la que se vive una especie de campo de batalla, que esto al amigo solo le viene genial, ¿viste? Claro. Porque realmente una manera de destruir una sociedad es destruyendo las relaciones que fundamentan esa sociedad. Si yo no tengo capacidad para poder relacionarme con una persona del sexo opuesto porque ya está pensando cualquier cosa y ya por definición, por ser hombre, ya soy un agresivo, un posible violador, un maltratador o lo que sea. Bueno, ya indudablemente que hay un lazo que nunca se va a poder dar. Estas chicas van a llegar a los 40, 45 años totalmente solteras sin tener la dicha de formar una familia, la dicha de ser abuela, la dicha de tener un chico y no un gato, ¿me explico? Sí, sí. Es realmente notable cómo la guerra hoy día se gana sin tirar un solo tiro, solamente emputeciendo las costumbres. Simplemente la psicología, empiojando la cabeza, la gente que tendría que estar, los intelectuales nuestros, yo estoy en medio así, son prácticamente todos abortistas. Justamente la persona que tiene que estar a la cabeza, llevando adelante una situación de claridad, de coherencia, ¿no? Por la vida, es todo lo contrario, todo lo contrario. Ya vamos a llegar igual, vamos a tocar varios temas. Francisco, ¿cómo es que empieza todo esto de la patria del alma? ¿Por qué la patria del alma se la denomina al programa de ustedes, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, ¿cómo empieza el programa o el título? ¿Cómo es que lo deciden el título? ¿O lo decís vos? No sé quién es el ideólogo acá de todo esto. Bueno, el programa empezó en un momento que me había entrevistado, me había entrevistado Juan Manuel Soge Pinto en TLB1, finalmente por cuestiones ajenas a nosotros, el programa no pudo salir porque había pasado música medieval y había salido como que había... Infringido, ¿no? Claro, no la composición, claramente, porque eran composiciones que la más moderna de la del año 1200, pero había derechos de... O sea, el derecho de autor... Claro, claro. Pero el autor murió hace tiempo, ¿no? Claro. Derecho de interpretación. Claro. Entonces, el programa entero no pudo salir. Pero después le propuse a Juan Manuel hacer un programa semanal, me dijo que sí, y bueno, ahí me tuve que preguntar qué nombre iba a tener. Ahí todavía Marcelo no se había sumado, se sumó unos días después. Ajá. Y estaba caminando por la calle y pensando, y yo pensaba, claro, como el programa va a tener cierto contenido medieval, o bastante presencia de todo lo medieval, me gustaría que haga referencia a algún libro, sobre todo de filosofía o ideología, de esa época. Y en un momento, uno de los primeros que recordé y que definitivamente terminó siendo, era El exilio y la patria del alma, un libro de un filósofo que se llamaba Honorio de Autun, donde dice que el exilio del alma es la ignorancia y la patria del alma es la sabiduría. La verdad que el nombre a mí me gusta, ya con solo remitirnos a la patria, habla de los padres, ¿no? De la palabra patria. Y el alma es todo lo que los católicos cristianos creemos que no es la salvación en nuestra, diríamos, en nuestra ida hacia otro. Lo que nos define como personas. Exactamente. Así que bueno, te felicito, la verdad que los felicito. ¿Cómo es que se suma acá el maestro, diríamos? Resulta que Garrido, a través de mi participación en Tele B1, se sumó al taller literario mío. Porque usted tenía, o vos, perdón, tenías un programa que era el compromiso del Laico, ¿puede ser? Sí, el que lo tenía era el señor que me convocó para trabajar con él. Ajá. Ajá, bueno. Después, digamos, Garrido, cuando empezamos a confraternizar en el taller y todo, él se dio cuenta que yo estaba loco, yo me di cuenta de que él estaba loco. Emprendimos juntos una locura en común. Dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Yo le dije, mira, Garrido, yo algo te quiero volver a Tele B1, algo quiero hacer, ¿viste? Y yo le dije, honestamente, ¿por qué no me das una columna en el programa? La columna se iba a llamar Mi Semana en las Redes. Claro. En donde yo iba a mostrar un montón de miserias y de alegría que aparecen en Facebook, en Instagram, etcétera, que hay arroletes. ¿Tiene material para años? No, no, te imaginas, ¿no? No, seguro. Y después, bueno, no sé cómo nos pusimos de acuerdo tácitamente en que yo lo condujera también. Así que, bueno, yo siempre aclaro... Una conducción en conjunto. Sí, sí, no, yo siempre aclaro, el programa es de Garrido. Lo he escuchado, por eso empecé con él. Exactamente. Por ese tema. El responsable absoluto. Las culpas de él. Exactamente. Vamos con eso. Acá el que... Después el amigo en segundo lugar. Exactamente. Bueno, acá le trae un café de Garrido. Genial. Garrido. Nosotros estamos tomando mate. Muchas gracias. Mata lo que vos haces. Criollando. Exactamente. Así que, bueno, de ser una simple... Muy amable. De ser una simple columna, empezamos a trabajar juntos en un pie de igualdad. Así que, bueno... Perfecto. Creo que nos completamos muy bien, ¿no? Honestamente, lo que dice la gente. Vamos a unas preguntas un poco más, más como para instructivas. Vos tenías ahí que te habías... Sí, como decimos, fijate. Se cautó. Se cautó porque a veces los que manejan los medios internacionales, los que manejan el mundo, nos están escuchando también. Y hay que ser más inteligente que yo. Esto tiene que ser un poco más... Últimamente, lo que se ve es que siempre se ataca... La única religión que se ataca, o como creencia, dogma, fe, es la católica. ¿Sabés por qué, Damián? Únicamente, eh. Antes de que dispara la pregunta, ¿sabés por qué? Sí. Porque es la única institución. La única institución que, como institución, se opone al aborto. Sí. O sea, es un negocio que da tanta guita, al margen de la cuestión geopolítica, al margen de la cuestión jurídica, la cuestión religiosa, la cuestión biológica, la bioética, es una situación que deja tanta guita, pero tanta guita, que hay que pegarle a todo aquel que es exoliviante. Entonces, te pegan individualmente, pero también te pegan institucionalmente. ¿Por qué? Y bueno, habrá algún rabino, como hay curas, desgraciadamente, que están a favor del aborto. Sí, 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 ya hubo católicos por el aborto. Exactamente. Pero como institución, sí, la católica por el derecho a decidir. Sí, sí, no. Es una infiltración, no es un entrismo como cualquier otro. La cuestión es que, como institución, se le pega justamente a la iglesia, porque si vos lográs sentar al papa, al papa que sea, ¿eh? Esto les importa un pito, que sea benedicto, que sea francisco. Sí, que fue. Si lográs sentar al papa en el banquillo de los acusados y llegás a determinar jurídicamente que está en contra de los derechos de las mujeres, como si todas las mujeres fuesen asesinas, indudablemente que es un golpe mortal para la institución iglesia, porque ya queda asentado jurídicamente que la iglesia es antiderecho, como lo quieren hacer pasar los amigos de Página 12. Así que esa es la razón por la cual se le pega a la iglesia en primer lugar. Como institución, ¿eh? A la única, a la única que se opone a la vuelta. Y un poco más, lo que decías más en el tiempo, muchas veces uno lee artículos, uno es nacionalista, uno es patriota, y también, bueno, tiene que es un país católico, un país cristiano, ¿no? Como creencia principal es católico. Es católico. ¿De cuándo se empezó a infiltrar, bueno, a uno de sociedades secretas y demás, la iglesia católica? ¿Cómo se empezó a integrarla? ¿En qué momento fue que la iglesia fue encostada, diríamos, por el enemigo? Por el enemigo, básicamente. Sí, exactamente. Ustedes vieron cómo un cura se inmola, digamos, da su vida por sus ovejas, se cierra toda relación de matrimonio, de familia, para concentrarse en el tiempo que nos puede dar a cada uno de nosotros bautizados. Bueno, con el comunista pasa exactamente lo mismo, en un lugar, por supuesto, diametralmente opuesto. Está demostrado que en los años 60, dos mil alemanes de la Alemania del Este se pasaron a Occidente para meterse en seminarios. Desde ahí, desde los seminarios, aprovechando la circunstancia propicia del Vaticano II, que tuvo una pésima lectura, el espíritu del concilio se lo llamó, y eso es el desastre que ocasionó para la iglesia, que lo estamos padeciendo hoy día, aprovechando ese caldo de cultivo propicio, se metieron en seminarios. Y desde ahí empezaron a pudrir la cabeza la gente que estaba alrededor. Por eso vos tenés desde el cura que te dice que hay armas para el pueblo, tipo Capuzotto, o el sacerdote que se la pasa haciendo así, pelotudeando, digamos, como si fuera una festita de cumpleaños, y está chaca te chaca, y ching y ching, etcétera, etcétera. O sea, desde el buenismo hasta lo malísimo, digamos. Sí, los grandes opuestos. Exacto. Todo ese espectro está recordado precisamente por la revolución, por el espíritu revolucionario. Yo quiero aclarar una cosa, perdóname, déjame hablar un poco, por favor. Es difícil que vas a controlar. Yo todavía apareció un comentario que decía Arranca y no sabemos cuándo pasa. Dejalo hablar agarrido, decía. Pero si eres el dueño del programa, yo me voy a quejar al sindicato de Parteneire, ¿viste? El sindicato de Parteneire. Es difícil. Y decir, ¿qué vas a hacer? Pero bueno. ¿Pero qué estaba? ¿Hablamos? Estábamos hablando del entrismo y de lo que eran los opuestos. Los opuestos. Sí, los opuestos, pero hay algo después. Decíamos el... El concilio vaticano. Ah, no, no. Yo quería aclarar una cosa respecto del término revolución. Bueno. Hay dos maneras de verlo. Revolución con mayúscula y revolución con minúscula. La revolución con mayúscula, aquella pergeñada por Trotsky, Marx, Lenin, Stalin, etc. La Bolshevik. Exactamente. Esa revolución que tiene, bueno, es una revolución de tipo social y cultural también, y revolución hasta incluso religiosa. Esa es la revolución con mayúscula. Eso es justamente todo lo que se opone al orden cristiano occidental. Da la enorme casualidad que todos estos personajes que acabamos de nombrar son judíos, ¿no? La cuestión es que, bueno, parece como que se ha establecido una especie de guerra contra la civilización occidental y cristiana. Todo lo que propice la destrucción de esa sociedad va a ser entonces revolucionario. Por eso, hablando de comentarios, una persona de nuestra audiencia, que a partir de ahora la vamos a empezar a llamar patriotas, y nosotros vamos a llamarnos la patria del alma, bunker contra revolucionario, dijo, ustedes son, con muy buen criterio, ustedes son un bunker contra revolucionario. Una trinchera. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de la Argentina que tiene que despertar, la Argentina que tiene que vivir una revolución, no lo dice solamente Alejandro, sino también lo dice Pedro Varela, la revolución con minúsculas es aquello que tiene que dar vuelta en 180 grados la situación impelante hoy día. Entonces nosotros somos contra revolucionarios por ser católicos, por ser tradicionalistas, y somos revolucionarios en el sentido de revolución con minúsculas. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Un buen, sí. Trácil, justo lo agarramos tosiendo. Dale, estamos... Estas épocas son complicadas para todo lo que son las enfermedades. Bueno, por otro lado también existe, y hay un libro, de hecho, del autor Pierre Virion, que ya había escrito El gobierno mundial y la contraiglesia, y otro libro que se llama La infiltración mazónica en la iglesia, y bueno, existen cosas que en realidad no debería existir, ya que el mazón estaría... Está excomulgado, de hecho, la excomulgación se reafirmó varias veces, y sin embargo ha habido sacerdotes mazones, e incluso alguien que estuvo por ser papa en el momento en que finalmente eligieron al papa Sampio X, era el cardenal Rampolla, y el cardenal Rampolla, que cuando uno ve la foto, tiene una mirada y una expresión bastante oscura, sobre todo cuando la comparamos con la de Sampio X, aparece en las listas de miembros de la Oto, o la Ordo Templi Orientis, una orden de magia negra. Mirá vos, qué cosa, ¿no? Y esto ya, la década del 10, más o menos, así que ya había también infiltraciones mazónicas. O sea, en el principio del siglo XX, entonces sería más o menos. Claro. También estaba Pierre Teilhard de Jardin, que era sacerdote jesuita, y mazón. Bueno, y si uno lee, ahora nuestro papa, sí, es jesuita. También, sí, sí. A ver, ustedes que saben más de esto, porque está bueno charlar, a veces nos extendemos, me gustaría tocar un montón de temas más, pero estamos bien con esto. ¿Qué es, Francisco? Porque a los argentinos nos dicen, ustedes son el único país que no lo quiere. Entonces, ¿es tan así? Yo no creo que sea el único país que no lo quiere. Yo pienso que este papa lo quiere la gente que no va a misa. Lo quieren los homosexuales militantes, lo quieren las feministas, lo quieren la gente divorciada. O sea, todo lo que no es católico lo quiere. Ese es el tema. O sea, la gente que va a misa... Sería un revolucionario con mayúscula, como dijiste vos, o minúscula. Claro, digamos, está buena la pregunta. Digamos, yo pienso que hay cosas... Hagamos lío, ¿no? No, no, seguro, seguro. Y yo estoy haciendo lío y berrido también con la patria del alma. Claro. Eso sí que es hacer lío. Ahora hay que ver qué lío le gusta que uno haga. Esa es la otra diferencia. Una persona que nombra director del Observatorio Romano en Argentina a un protestante, no sé si es católico. Si yo te digo a secas, este hombre acaba de nombrar como director del Observatorio Romano en Argentina a un protestante. Y vos me decís, ¿y a qué templo va? No, no, es el Papa. ¿Te crees eso? Y bueno, honestamente... Claro, claro. Nosotros, ojo, nosotros quiero aclarar una cosa. Reconocemos la autoridad del Papa, pero sabemos que por encima de él hay un jefe, ¿eh? Y que es el jefe de todos los que estamos sentados en esta mesa. Es que es muy distinto. Sí, ayer en la misa, en la fraternidad sacerdotal San Pío X, el sacerdote habló claramente y dijo, la Iglesia no es el cuerpo místico del Papa, es el cuerpo místico de Cristo. De Cristo. O sea, a la verdad. Y el Papa es un vicario de Cristo y es el que hace de pontífice, entre pontífice y hace de puente, eso es lo que significa la palabra, entre Cristo y nosotros, entre Dios, Padre y nosotros. ¿Sería el interlocutor? Sí, digamos, digámoslo así. ¿La deidad, no? Que es Cristo. Completamente, digamos, sería una especie de nexo de puente. Alguien que debería decir, no, mira, las cosas son así, pere. O sea, si aparecen cuatro cardenales con sus dubias, sus dudas, y le dicen, Santísimo Padre, ¿cómo es la onda? ¿Pueden convulgar o no la gente? Y quiere decir que todo lo demás estuvo mal. Hay una carta de un judío converso que anda por ahí, que no es un fake, esa persona lo investiga y existe. Ya existe. Existe. que le expresa al Papa, muy satíricamente, muy bien escrita la carta, le expresa al Papa su asombro al darse cuenta de que se convirtió en vano, que nuestros hermanos, yo decía, la fe, solamente por ser judíos ya estaban salvados. Claro. y esta persona le dice, me vas a hacer una cosa, Santo Padre, yo puse, desde que me convertí en los años 50, un anciano, ¿no? Me convertí en los años 50, me convertí a esta fe, a la cual no tendría que haberme convertido, según usted, yo estuve poniendo miles de dólares en el óvulo de San Pedro, en Caritas, etcétera, etcétera. Ahora le voy a hacer un juicio para que me devuelvan la platita, ¿viste? Creo que le va a mandar que le reclama a Cristo. Indudablemente, para continuar la broma, pero es una broma que tiene, o sea, nadie la va a ver como el que le va a hacer el juicio y todo, ¿viste? Pero tiene un fuerte costado de verdad. Mi esposa es de origen judío, mi esposa es conversa, y fue una conversión que fue madurada, muy, pero muy madurada, y a cada rato, yo le tengo que decir, mira, lo que dijo el cura en la misa, se equivocó en esto, esto en lo otro, y encima yo soy el padrino. Claro. Entonces, tiene que andar aclarando lo que no debería ser. Lo que no debería. En un momento dado, me acuerdo cuando fue el mundial de hace cuatro años, que Argentina iba a jugar con Irak. Sí. Bueno, la celebración del Corpus Christi se adelantó o se pospuso para un día después. ¿Por qué? Porque era el sábado y ese sábado que es tradicional, para el que no lo sabe, le cuento que la celebración del Corpus celebra nada más ni menos que nuestra salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que se celebra. Y hay una procesión, ¿no? de las autoridades eclesiásticas, alrededor de la Plaza de Mayo, se pasea el Santísimo en alto, el pueblo le rinde honores. Bueno, ¿qué hizo la conferencia episcopada, no sé cómo se llama, la curia, ponerle, los capos de la curia? los que manejan. Sí, porque, ojo, cuando uno habla de la iglesia, la iglesia somos todos bautizados. Sí, obviamente. Bueno, agarraron y pospusieron, o, 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 bueno, el tema fue concretamente para que la gente pueda ver el partido. Entonces, vos lo que estás bajando desde la pastoral es, es más importante el partido, banalizar, banalizar el cuerpo de Cristo. Lo espiritual. Exactamente, decir, mire, muchachos, más importante que la sangre de Cristo, más importante que la salvación de todos ustedes, es un partido, esto es un partido. Es un partido de Argentina. Cuando terminamos la misa, mi esposa me dice, están ganas de patear el tablero. Y yo, no, no, es al revés la cosa. Es al revés. Cuanto más estemos así, cuanto más tengamos estos curas encima, más tenemos que reaccionar y más tenemos que quedarnos. ¿Ves? Tomar conciencia, formarse lo mejor posible y oponerse frente a esto. ¿Quién se opuso ese día? Monsignor Aguerre. Monsignor Aguerre en La Plata no pospuso el partido ni lo adelantó. El Corpus lo celebró en el momento en que Argentina estaba haciendo ese papelón de paso, ¿no? Que hubiéramos ganado por el grado hubiera sido una barbaridad lo que hicieron los curas, estos curas. Monsignor Aguerre que hizo en La Plata hizo la procesión de Corpus. Cuatro cuadras de cola, muchachos. Cuatro cuadras de procesión detrás de Santísimo a esa hora, a la hora del partido. Convengamos... Perdón. Perdóname, Pablo. Cierro así. A vos, a ustedes, ¿a quién les parece que se portó mejor? ¿A quién les parece que va a agradar a Cristo? No, el que hizo lo correcto fue bien. Igualmente. Ahí está. Porque si la salvación es una cosa y en otra... Esto es un espectáculo. Exacto, lo otro es una banalidad, es una cosa, un espectáculo... Tomar mate, ¿qué es eso? El jugo. Pero, en contraposición a eso, en ese último, en este último mundial, hubo un día que justo cayó el Ramadán. Y todos los jugadores que eran de origen musulmán, no jugaron. Pese a que jugaban en selecciones como la de Alemania, había en Francia, había... Había lo que para ellos era... No jugaron. Mucho más importante. Es más importante su religión o su espiritualidad por sobre su profesión. Sí, incluso. Por eso, por algo estaremos perdiendo por goleada. Claramente. No somos más tan fanáticos, digamos nosotros. No fanáticos, pero no somos tan profundamente religiosos. Es que yo creo que el... Como bien dijo antes Marcelo, si todo viene desde la cabeza hacia abajo. Si la cabeza no da el ejemplo, ¿qué le podemos pedir al pueblo? Lo mismo a la política. Sobre este hecho, hice un programa en mi canal en YouTube, en el taller de corte y corrección. Y me dijo una persona, una chica que iba también a la misa donde iba yo, me dice, bueno Marcelo, son pastores que piensan en su pueblo. Y si la gente quiere ver el partido, que vayan. Mirá vos la formación, con lo que me salió ni le contesté directamente porque realmente es claramente una actitud de todo punto de vista absurda, indudablemente que no podés pensarlo así. Son pastores que piensan en su pueblo, que piensan primero en Cristo Jesús. Y en la salvación del pueblo. Porque si vos pensás realmente en el pueblo, enseñale que hay algo mucho más importante que la pelotita de fútbol. Sí, lo mismo para la pelotita. La gran parte puede ser que es el que está en el programa de Canal 9 a la mañana a los sábados. Emociona a ver. Sí, sí, sí. Sí, bastante clara y habló una vez. No lo logró a Zoro o a Roche. No, no, yo digo, invítanlo, invítanlo. Porque lo logró una vez, me olvidé de comentarla a Pablo, porque uno tiene su vida y de bueno en el programa y demás y sí comentó a Zoro una vez. ¿Seguro? Y me quedé sorprendido que la primera vez que escucho en la tele que diga la verdad. Que lo que diga nombra a Zoro es normal que usted lo nombra. Claro, pero nosotros lo nombramos Zoro, pero no es normal que un medio manejado por Roche, Zoro, también, te voy a hacer una pequeña precisión. Sí. Es normal. En caso de Aguer es normal porque Aguer tiene un cálculo hecho, Aguer, obispo considerado facho, retrógrado, conservado y todo. Bueno, Aguer tiene un cálculo hecho acerca de la deuda externa y según ese cálculo de la deuda externa nuestra está pagada. Está pagada, claramente. Vos fijate, está pagada hace rato. Podían hablar de ese tema con él porque realmente sería bueno, habría que ver. Siguiendo en el tema un poco, vos hablabas hace un rato de que la iglesia había sido coaptada por la masonería en su momento. Ahora, la iglesia siempre fue muy clara en ese sentido y siempre condenó a la masonería pero también condenó al comunismo y también condenó al liberalismo. Sin embargo, esas dos corrientes hoy en la iglesia están muy presentes. Sí. No sé qué opinas vos del tema. Los he escuchado hablar de eso por eso te pongo en esa temática. Y sí, opino que lamentablemente no solamente estas tres que nombraste sino que hay un montón un montón de herejías mezcladas a veces de una manera no muy clara sobre todo para quien no tiene una formación doctrinaria muy fuerte pero sí, lamentablemente hay de todo y hay de todo en el clero mismo. Claro. Y convengamos que las terceras posiciones políticas siempre tomaron el pacto social de la iglesia como propio para ponerlo luego en sus formas de gobierno. A ver si me equivoco pero aparte en el acto maravilloso de Alejandro Biondini en el lanzamiento a la candidatura a presidente no dijo con toda claridad nuestro programa es el de la doctrina social de la iglesia no lo dijo con todas las letras y bueno entonces en eso se hace todo es más te voy a contar una cosa a medida del siglo XIX en Ecuador había un presidente llamado Gabriel García Moreno Gabriel García Moreno Gabriel García Moreno fue un estadista fue votado por la gente y fue vuelto a votar de nuevo consagró al sagrado corazón de Jesús el país cuando fue cuando lo meten en cana a Pío IX el único país del mundo el único país del mundo que sostuvo al Vaticano que lo apoyó al Vaticano fue ni más ni menos que Ecuador y Gabriel García Moreno hoy día tiene una estatua en el Vaticano vos sabés que cuentan los historiadores que en el Vaticano tuvieron que buscar con lupa a ver dónde queda ese paisito de Ecuador que era el único que defendía al Papa en medio de todo el desconcierto de las naciones el desconcierto de las naciones el único que defendía a Pío IX era nada menos que Gabriel García Moreno les cuento algo Gabriel García Moreno cuando empezó su carrera política no era católico pero cuando empezó a ver lo que después se llamó como doctrina social se hizo católico después él lo aplicó cuando lo aplicó y vio cómo funcionaban las cosas dijo no yo tengo que ser católico y no fue católico fue catoliquísimo tanto es así que los masones lo reventaron a la salida de la iglesia el niño llegó a desenfundar su arma porque iba calzado por supuesto y más bien lo reventaron a machetazos lo reventaron a tiros y a machetazos una muerte espantosa y este gritaba muerte al tirano etcétera etcétera y Gabriel García Moreno gritó Dios no muere yo muero pero Dios no muere una vez unos lectores de Ecuador vinieron a visitarme en casa y era toda una familia y les pregunté le digo cómo es la historia con Gabriel García Moreno qué piensa la gente hoy día en la Ecuador de Correa qué piensa la gente de este presidente mártir y me dicen la mitad sí la mitad no mirá qué inteligente es como rosas con ustedes me dice claro en todo país hay dos países esa es la cuestión en todo país hay dos países la famosa grieta pero en realidad es todo consecuencia de lo mismo claro o sea estamos todos del mismo lado los que pensamos de una manera y están de otra lo que pasa que yo creo y esto yo los he escuchado a ustedes lo he escuchado a Lucas Carena incluso lo tuvimos a Diego Macieri también acá hablando y también a Otaño a Julio Otaño que es un historiador y todos creemos que al menos en la Argentina nace la patria ya nace dividida en la revolución de mayo la revolución de mayo no es para mí modo de ver casi todos coincidimos no fue la revolución patriota sino que era el desprendernos de España para pasar a ser ingleses o depender de Inglaterra los comerciantes buscaban eso eso es lo que se jugaba y hubo un Manuel Belgrano que se opuso a ambos lo dijo Calqui incluso en el mismo clave y la mazolidía se lo arroba él entrega creo que no San Martín no el que le dona el sable a Rosa no a Rosa no creo que Belgrano le dona el sable a la Virgen del Valle a la Virgen del Valle el caso el que le dona el caso es que fíjate vos que eso se viene arrastrando hasta nuestros días este candidato presidencial no dijo hoy te mandé hoy puse unas imágenes en Facebook bueno la famosa interna con Centurión y si ahí está y que decía Centurión que se vende como provida exacto en Hamilton tenemos que dejarnos de nacionalismos tenemos esto es para las recetas de pecho inflado hace bien el presidente Macri la guerra de Malvinas se ha perdido y lo que lo que conviene ahora es hacer negocios con los british bueno esa persona la va a votar el espectro provida a este señor o sea la gente no debería la gente que estúpidamente votó a Macri pensando que Macri era provida que iba a hacer todo lo contrario de Cristina yo te puedo asegurar porque Cristina no tiró la ley del aborto desde el punto de vista después se dio vuelta pero desde el punto de vista histórico socialmente este es peor gobierno desde el punto de vista social es peor gobierno que el de Cristina coincide expert en una entrevista decía legalizar o penalizar el aborto es de buena gente no se acuerdan exactamente esas palabras pero respetando las libertades individuales como igual cuando Omar me voy a preguntarle a Héctor y dice no, no yo estoy a favor de la vida nunca vi un hombre tan mercenario uno de los políticos porque he visto no, no, no yo estoy a favor de la vida viene un grupo de apoyadores yo estoy vamos a pegarle un poquito a Centurión también pero un segundo es como dice Grucho Marx miren estos son mis principios si no le gustan tengo otro con eso iba a terminar el bloque escucha una cosa en la casa de Sábato esto lo hago publicar cerca de mi casa yo vivo en Vizbalinche en Santo Arba Sábato me dijo bueno con un poco de suerte esto fue faltaba muy poco de ser morir con un poco de suerte quizás el único marxismo que quede sea el de los hermanos Marx claro claramente pero yo que la qué lástima qué lástima que no estuve el grabador puesto claro en esa época no tiene celulares y hoy día es mucho más fácil registrar momentos pero digo Centurión el cual estuvo en la última marcha a favor de González Lastra el médico en la cual nosotros no pudimos estar porque tuvimos un evento en Mar del Plata él estuvo oportunamente de repente apareció en las marchas cuando no estuvo en ninguna a la oferencia de Calqui que estuvo en todas en las otras ¿no? en todas las demás y mucha gente lo rechazó porque en la semana se filtraron una nota que le había hecho con un medio en la cual que había que tirar a debate esa diríamos discusión sobre el aborto así empezó Macri ella fue la primera bueno claramente o sos prohibida o debatís quien es prohibida no debate nada la vida no se debate la vida se respeta el Papa Benedicto dejó bien clarito hay cosas que son innegociables el aborto es una de ellas el tema del aborto es igual creo que la segunda de él sacó fotos con Gire de Clinton y Gire de Clinton es la jefa de los Planefán no la jefa pero no la jere y para y Cynthia Houghton en honor en honor a la verdad el marido tiene un un hotel que es para gay friendly es solamente para gays para los turismos de gays el marido de quién el marido de Cynthia Houghton o sea que no sé en qué situación se encuentra moralmente hablando todos pregonan con la palabra pero no van con el pecho lo que dice Shinkalki también lo dijo eso en su discurso recuerdo el caso del diputado Carlos Gastón Roma cambiemos que además en un video en una entrevista que le hicieron en Haití él reconoce y celebra la presencia mazónica en el actual gobierno y además dice que que están trabajando para llevar los valores de la mazonería a la política y por ende a la sociedad que después bueno cuando uno lo ve ves cómo procede y él recuerdo que él había votado a favor del aborto de la despenalización del aborto y creo que tres cuatro días antes fue una marcha prohibida mira se convirtió o no o un billetín debajo de la mesa o un billetín debajo de la mesa o un bolero pero bueno en definitiva sabemos que hay infiltraciones tanto del comunismo liberalismo y la mazonería que en realidad sería casi lo mismo son sinónimos hay rumores que he leído digamos no sé si la verdad no soy historiador para confirmarlo debes decir que pertenecía a la misma logia Salvador Allende y Pinochet que pertenecía se pelearon y hubo un golpe pero no te quepa duda que tiene que ser por ahí la cosa yo creo no mira igual hay fotos de Pinochet abrazado con Salvador Allende ustedes se acuerdan cuando pisa tierra nicaragüense Juan Pablo II cuando el Papa toca suelo nicaragüense está todo el gabinete esperándolo y cuando llega el Cardenal el Cardenal pone la rodilla en tierra y vos ves el dedo al monitorio del Papa sobre la cabeza así pa 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 diciéndole de todo de todo bueno Francisco le retiró la suspensión a Divini de Cardenal entonces ¿cómo es posible que un Papa digamos le diga mire usted apoyando a la guerrilla nicaragüense a la teoría de la liberación y que después venga un Papa que lo rehabilita claro uno lo condena y el otro lo recibe o sea si vos me pones a mí como católico yo lo que te veo lo que te diré en principio es que es una fuerte un fuerte motivo de división hasta lo dejo en el discurso también yo vi un pedacito Felipe le revolea el báculo a los nicaragüenses bueno de este Papa no esperes eso a mí la sensación para terminar de contestar la pregunta es que Francis quiere quedar bien con todo el mundo con Dios y con el Dios y eso no se puede no se puede tenemos digamos dos rosarios regalados a Mirá Rosala y a todos los presos que yo sepa que yo sepa a los presos que combatieron acá la subversión no recibe a los familiares siquiera eso es muy muy duro para bancar eso es cierto y triste y seguro bueno Macri ganó gran voto de la derecha diciendo que iba a hacer algo que iba a terminar con el curro de los derechos humanos y que iba a hacer algo por los presos políticos Macri mentió todo Macri no metió más presos dio más desfinanciación todo Nani lo metió preso Nani apoya a Macri en campaña y luego Macri lo apresa son de terror de terror por eso no se puede creer que Centurión Gómez Centurión sea el agadalir de lo que es la resurrección de la paz yo les digo estoy cerca del micrófono porque me gusta de repente poner ahí bueno ustedes van a volver a votar a Macri por miedo a Cristina ahora que van a votar a Cristina por miedo a Macri ¿cómo es eso? votemos realmente candidatos nacionales candidatos que representen cuando vos decís esto del garantismo no puede ser esto de que un chorro entra por una puerta y sale por otra no puede ser esto de la teoría de género no puede ser esto del aborto no puede ser yo hasta ahora conozco un solo candidato y ya saben quién es que se juega para decir todo lo que no puede ser y es quien ya sabemos quién es Alejandro Vendini y el lema nuestro es nacionalismo o más de lo mismo bien ahí en eso quedamos bien claros así que bueno podríamos seguir hablando mucho tiempo me gustaría saber ¿cómo sigue esto de la patria del alma? que tienen hasta ahora los programas uno es mejor que el otro así que muchas gracias ¿cómo van a ser para seguirse superando día a día? Francisco que es el ideólogo bueno tengo no solamente un montón de cosas una larga lista de temas para hablar y por otro lado una larga lista de invitados el próximo el próximo es el historiador Leonardo Castañino lo tuvimos acá gran gran amigo y bueno después hay muchos más porque realmente hay muchas cosas le van a preguntar sobre Rosa supongo como mínimo como mínimo vamos a hablar del federalismo para mí acá es el que más sabe sobre eso acá hablamos y yo especialmente lo invité para hablar sobre la guerra del Paraguay la ignominiosa guerra la primera vez que lo entrevisté hablamos de eso y me dijo tengo un libro ahí que todavía no lo pude leer sobre la guerra del Paraguay que es muy bueno me dijo que el que había financiado la guerra del Paraguay había sido el varón de Maguá que era el testaferro de Rocha también le he comentado esa vez es que le he comentado que tengo una compañera mía secundaria que de Paraguay vino de chiquitita visita su país obviamente y le pido traemos un libro de Solano López sí, sí como no me consiguió un libro que era de la mujer no se consigue un libro de la biografía de Solano López es como no conseguir un libro de San Martín Encarnación es una de las ciudades más importantes la librería no venden digamos la hicieron pelota pero peor que Argentina bueno, pará anda a conseguir un libro de Rosas que hable bien en una librería común muy difícil Pacho Donel podemos decir ahora porque hubo una reivindicación en el kirchnerismo hay que decir que se abrigó yo vengo de una de ellas que ha recibido los contratos es sudamericana random la verdad que estuvo una linda estadía hasta cierto punto bárbaro, fantástico pero les da lo mismo y esto no va a pasar con la gente de Vórtice por ejemplo con Biric les da lo mismo sacar un día un mes saca una biografía contra Rosas y otra una biografía a favor de Rosas y después otra biografía ecuánime les importa tres pelotas y digamos y después la platita si les da guita lo van a hacer yo le preguntaba a Nico Amérez Ortiz sacó un libro Calo Rivero o sea bueno no te tomará helado yo le preguntaba a Nico Amérez Ortiz que es uno de los youtubers más importantes de Latinoamérica un millón y medio de suscriptores salió del taller mío yo le pregunto a Nico cuando fue aquel estreno en Netflix de Ha Vuelto Nico decime una cosa ¿cómo es la cuestión? ¿por qué milagro esta película pudo pasar el filtro? la aduana la aduana insomne como la llama Juan Manuel de Prada supuestamente lo hicieron para criticar supuestamente le salió el tiro por la culaca es que en realidad no se ve para mí le errar gracias a Dios a veces Dios tiene estas humoradas ¿sabes lo que me contestó Nico? y Marcia si le da guita lo van a hacer sí pero hasta ahí guarda para mí se les conoce es como vete a buscarle al ángulo puede ser hasta el mejor arquero hasta el mejor arquero ha sido por lo menos aquel que va a buscar en esta película formidable va a buscar una crítica feroz e impensante digamos porque para criticar tenés que pensar primero un poco el final de la película me encanta lo que hice porque todo el mundo piensa que son como claro no, el final mirá que la película son yo la película es del 2014 guarda ya tiene 5 años y se ven un documental de desmanes de los inmigrantes ilegales exactamente de musulmanes que adoran y el feroz que dice tengo trabajo así termina la película no nos olvidemos que eso es 2014 en diciembre de 2015 en Colonia, Alemania la noche de Navidad la violación exactamente diríamos de noche buena para Navidad hubo una violación en masa más de mil mujeres alemanas violadas por musulmanes y para que tengan un lindo recuerdo de Navidad tristísimo un gran ataque a la religiosidad y a la fecha y también hay una forma de destruir la iglesia católica la mayor inmigración islámica bueno acá hay un caso que ha ocurrido hace unos 3 o 4 años en un pueblo imagínate por ejemplo en el corazón de Francia pone un pueblito en Córdoba bueno había cuatro iglesias la población mermó en un más de un 20% la población de ese lugar la gente dejó de ir a misa hay un cura responsable de una de las parroquias que va simplemente para prender la luz y apagar limpiar un poco viste una de las parroquias una de las 10 y se le ocurrió la gran idea de venderles a la comunidad musulmana que son cada vez más son cada vez más no tienen ya lugar donde poder ejercer su culto venderle la iglesia para que pongan una mezquita en lugar de la iglesia no, no, de terror de terror negocios inmobiliarios igual es santificado había una mujer de unos 40 años que decía estamos reculando frente al musulmán si seguimos así Francia va a dejar de ser católica había una mujer de 80 años más o menos 80 y pico de años y yo le decía esta decerebrada esta viejita decerebrada cuando fue el Vaticano II estaba en el fervor de su fe estaría en los 20 años más o menos y era lo que decía era que no hacemos bien porque sigue siendo un lugar de culto sea católico sea es un lugar de culto fíjate vos que una persona de 40 es más equilibrada que una anciana de 80 y pico porque la anciana vivió hace 60 años el 60 que digo el 50 años vivió el Vaticano II ahí está el espíritu del concilio basémonos ahí del concilio Vaticano II ¿qué opinión tienen ustedes? a ver agarrido yo te lo pregunté a vos pero me gustaría que lo escuche la gente bueno habría que que analizar todos los documentos es algo bastante complejo pero hay varios puntos principales con los cuales discrepo y uno de ellos es que yo sostengo lo que decía San Cipriano creo que era ¿no? lo de extra ecclesia nula salus o sea fuera de la iglesia no hay salvación claro y por lo tanto no estoy de acuerdo con este tipo de ecumenismo donde el católico o la iglesia parecería que quiere vincularse con otras religiones no desde un espíritu de apostólico y de intentar convertir al otro sino como desde una supuesta igualdad bueno de hecho he visto al que todavía no había sido nombrado papa a Bergoglio un tiempo antes que concelebraba no recuerdo exactamente que Hanukkah si era Hanukkah con varios rabinos uno de ellos era Bergman y con varios Pai Umbanda donde ya directamente es una religión animista aparte olvidan olvidan lo que olvidan lo que realmente significa ecumenismo el ecumenismo es un movimiento de apertura eclesial hacia el protestante no podes hablar de ecumenismo de estar rezando con un judío rezando con un musulman eso no es ecumenismo eso es cualquier cosa el papa como autoridad política que es lo tiene que hacer ojo pero vamos bajemos a tierra todas estas cosas mis hijas fueron a Scouts un tiempo a Scouts de la parruquia entonces uno de los itens para colorear y que se yo decía respeto a las demás religiones bárbaro fantástico yo las lleve al catecismo de la iglesia católica al libro y les muestro el católico debe respetar a las demás religiones pero ojo no queda ahí la preguntita de los catequistas de los voy a Scouts respetar a las demás religiones para volverlos a la verdadera fe o sea concretamente Pedro Varela les pega sin asco a los skins si un skin un grupo si Hitler viviera los metería en un campo de concentración lo dice bien clarito y dice si vos tenés un enemigo y de repente en lugar de convencerlo lo reventás a patadas ese tipo se va a acordar siempre de la parisa que le diste y no va a sumarse nunca a nuestro movimiento ahí está la gran diferencia entonces el catecismo es muy clarito en eso respetar a las demás religiones pero para qué para que empiecen a comprender el misterio de la fe en la catolicidad exactamente y vengan porque la salvación como bien dijo Garrido recordando San Cipriano la salvación está dentro de la iglesia otra bajada a tierra en el Vaticano II por eso hay que distinguir el Vaticano II del espíritu del concilio el espíritu del concilio obró desastres en la iglesia porque fue la interpretación que ciertos tíos los aprovecharon para hacer de cosas que quedan medio en el aire vos hoy entras a una iglesia y podés escuchar tranquilamente una cumbia podés ver que la hostia baja con un dron adentro de la iglesia bueno hace muy poquito se celebró una misa sindical y tocaban el bombo adentro de la iglesia de Luján si no se vio se hizo una cosa terrible no es que nosotros estemos en contra de la música hay ambitos para todo es muy muy distinto vos no podés darle de alimento a un gato lo que le das a la gallina y viceversa es muy distinta a la cuestión perdón por la analogía nadie se siente ofendido ahora vienen la asociación de gatófilos y gallinófilos unidos a labrarnos un acta no señor no se trata de eso es simplemente poner las cosas en su lugar que dice el concilio de eso el concilio dice en cada contexto del país de la ciudad que se vive el párroco tiene la libertad de estimular la fe de los fieles con las músicas que esos fieles vivan bueno bárbaro eso está bien pero te agarra un cura que le encanta la cumbia villera y te pone cumbia villera y si vos le decís pero padre mire lo que dice acá ah esto es el espíritu del concilio la libre interpretación la libre interpretación exacta es que eso es protestante eso es netamente es que la libre interpretación a mi me suena como la ancha venida del medio de masa por ejemplo liberarismo puro no importa donde te jugamos no no seguro o sea cuando cuando la iglesia se niega a enseñar agarrate ahí está el problema que o sea aparece un alumno que de repente se le ocurre como pasó mi hija una de mis hijas es profesora de literatura a ver y se saca la remera en clase y por ahí otro se apoya las patas arriba no tenés parte de un estallero no tenés nada y no tenés una iglesia porque es un colegio católico al que va ella no tenés una iglesia que le diga muchachos no se puede hacer esto si ella no educa esto se convierte en un acto de fieras otro ejemplo las chicas de los colegios católicos van con pañuelos verdes donde está el párroco con ellos se encaja una buena reflexión por decirlo suave por decirlo con el famismo si miren chicas la iglesia no apoya no permite el aborto no permite no agarran y llaman los profesores esto pasó llaman los profesores y dicen miren ustedes no se pongan el pañuelito celeste ¿por qué? porque las chicas lo van a sentir como una provocación ¿viste? entonces bueno claro o sea con directivos así ¿cómo pretendés que los chicos se salven? es que en realidad yo como gobierno lo primero que hago es sacarle el dinero que le ha del Estado a la... no pero ¿sabes qué? es que en realidad en realidad en cualquier lugar donde se dicta educación el chico va a aprender no va a ser adoctrinado entonces debería ser prohibido tanto no digo o sea ni celeste ni verde acá vienen a estudiar acá se le da ciertos ciertos parámetros y luego ustedes en su vida bueno cada uno elegirá cada uno elegirá con su conciencia que prefiere ¿no? yo te lo hago muy fácil muy fácil pero adentro de un establecimiento para mí eso está muy malo yo te lo hago muy fácil todos los días digo a ver muchachos el aborto del día y tengo una foto que la puedo bajar de Google si no para esto es lo que ustedes están sosteniendo si un video también ven este chico descuartizado exacto ven el video que pasó Chinda que intentó pasar Chinda Brandolino donde ¿por qué? ¿por qué justamente? porque se está viendo muy muy hay un chico que le están cortando la cabeza fuera de la vagina de la madre es terrible eso ¿la culpa es de Chinda? no entonces no hay que matar al mensajero ahí está la cuestión entonces esta gente no pueden soportar la sola idea la realidad la sola idea de estar apoyando algo a lo cual ellos no pueden ni verlo ni verlo porque son impresionables bueno mostrácelos a los chicos exactamente mostrácelos a los chicos para que vean que están apoyando a ver si se dan cuenta cuando yo iba al colifio me mostraron videos de lo que era la adecuación sexual y me mostraron el video de famoso médico del 70 si un judío que se convirtió como se llama el 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 grito silencioso el grito silencioso lo mostraron mostraron la adecuación realmente la verdadera la adecuación sexual me la dieron a mi claro cuidarse con método conceptivo y nos mostraron eso y yo recién ahora me estoy de acuerdo que nos mostraron en ese video bueno obviamente si lo llegan a mostrar ahora no opresor del patriarcado patriarcadismo no sé no sé cómo se las arreglan con la conversión que tuvo porque justamente la conversión de Nathanson al catolicismo fue lo que le hizo ver las cosas como son ojo y ahí empezó a decir nosotros lo primero que hacíamos era vituperar a la iglesia católica lo primero que teníamos que hacer era que la gente empiece a desconfiar de la iglesia y lo hicimos así así asado toda una cosa pero bien 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 pautada con las palabras que tenían que decir para que no jamás llamar a la mujer madre sino bueno ahora inventaron esto de cuerpo gestante ahora va a ser la cuerpa gestante no llamar al niño niño ves y etcétera entonces de esa manera provocan en la gente una especie de adormecimiento una masificación que les hacen les pueden meter cualquier cosa si hay una un manual creado por Casa Fusa que le dice a los medios como tienen que tratar el tema del aborto bueno sin ir más lejos ayer fue la entrega de los Martín Fierro todo pro aborto ¿no? todos los mensajes y los medios y los medios destacándolo como que era algo revolucionario una que salió sacó el pañuelo celeste directamente no 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 celeste no ¿cuál dijiste? Carla Peterson fue la que puso el pañuelo esa a favor del aborto que es la mujer del UTO ahí está le dio un beso con Nancy Duplac y después le dio un beso a los UTO y bueno le da a las cámaras un beso de trompa no así le dio un beso a Nancy Duplac que estaba al lado que estaba festejando después le dio un beso a su marido y subió con el pañuelo verde digamos claro está todo dicho Francisco tenemos que ir cerrando podríamos estar hablando horas ya vamos con 59 minutos de charla ¿cómo sigue La Pátria y el Alma? decir los días los horarios obviamente Canal Telev1 para que los vean o sea ustedes nos van a atraccionar más a nosotros que nosotros ustedes pero por lo menos les damos pases de chico bueno generalmente se comparte los jueves alrededor de las 19 horas a veces después y a veces incluso un poquito antes alguna vez salió a las 4 de la tarde pronto pero los días jueves pero el día jueves es el día que se comparte es como por TV1 nosotros grabamos lunes pero salimos así que estamos más o menos muy buena entrevista a Alejandro Bendirijo realmente para destacar hubo buenos comentarios sobre la era para aclarar un poco lo que es el Frente Patriota les pedimos a la gente ya que estamos entre casa que comenten el programa me refiero a la Patria del Alma que lo pongan en sus muros y que bueno que nos ayuden justamente si les hace bien al alma nos ayuden a engrandecer la Patria del Alma difundiéndolo en ese sentido tanto Garrido como yo les estamos sumamente agradecidos a ustedes las preguntas han sido de lo más jugosas creo que no nos hemos quedado con nada si me equivoqué en algo díganlo creo que no listo coincidimos en las dos o sea a veces uno dice pero ustedes llevan a todos los que con los que se llevan bien es que la idea con los otros lo ven en todos lados exactamente entonces yo tengo que hablar con gente que esté de mi lado porque de qué me sirve a mí traer acá a un liberotario como lo llamo yo si yo ya sé lo que me va a decir y no quiero darle propaganda quiero traerla a gente como ustedes que para quien nos escuche pueda luego ir a los libros ir a los programas de ustedes y seguir con esta despertar de la conciencia muchísimas gracias agradecidos a ustedes y como acá yo había escuchado un programa en el cual no eran del palo del rock ni del metal porque despiertan bajos instintos en realidad no me refería si bien está de alguna forma sin embargo incluido pero me refería más a cosas como el reggaetón eso sí definitivamente yo voy a dejar una puya acá lo voy a pinchar un poquito pienso que el heavy metal tiene algo maravilloso que es que escuchándolo varias veces te va a llevar a Wagner también el metalero escucha después termina escuchando Wagner y escucha tango así se termina es empezar con el metal vas a Wagner metal tango y la ralde y chao y ya te hiciste criollo así que nos vamos a ir justamente muchas gracias por esto es la casa de ustedes cuando estén lo pasamos genial nos vamos con un tema que es de Carlos Ramón Fernández esta semana me pasaron un video con imágenes de Cal que en una el muchacho que lo hizo me puso a mí en dos fotos es famoso no sé si querrá algo pero bueno todavía no tengo nada así que nos vamos con un tema de Carlos Ramón Fernández que se llama el país que vivimos y dentro de esa canción dice una frase del Martín Fierro que es ya vendrá un argentino en esta tierra mandada así que bueno nos vamos con ese tema y lo despedimos muchas gracias chau